Sexta entrega desde la edición 66 de la Berlinale, detrás de mí el monumento a las víctimas del holocausto, una locación que siempre visitamos en estas coberturas y las estrellas llegan desde muchos lugares diferentes a este festival de cine de Berlín. Hoy apareció en escena Gerard Depardieu y alborotó al gallinero lo mismo o más de lo que hicieron Jude Law, Clive Owen o George Clooney, decir que los berlineses están contentos con la presencia del buen Gerard que tiene dos películas en la programación de este año. La primera Saint Amor que está en el concurso oficial es una muy divertida comedia, un road movie inclasificable en donde un ganadero con su hijo y un taxista recorren algunos viñedos cercanos a París y conocen una colección de personajes muy interesante, genio y figura hasta la sepultura, dando una conferencia de prensa muy divertida y bastante polémica como suele ser con el caso de Gerard. La Berlinales sigue avanzando y se nos está acabando el 20. La verdad es que estamos muy contentos de ver cómo hacia el final del festival la programación mejora y desde acá les sigo contando todo lo que sucede en esta edición 66 del Festival de Cine de Berlín. Por aquí los veo mañana.